Nos vamos a Juchitán de Zaragoza, porque Juchitán, bueno, tiene muchas agencias municipales, algunas muy retiradas, y en ese sentido, tener la información del propio presidente municipal, Emilio Montero, en torno a esta próxima vacunación masiva. Emilio Montero, buenas noches, te saludo con gusto. Buenas noches, Connie. Buenas noches a todos los presentes, estamos al orden. Muchas gracias. ¿Cómo está el tema de la logística? Hay un censo de adultos mayores de Juchitán, ¿tienen ya alguna información oficial de la aplicación de estas dosis? Mira, Connie, te informo y informo a los televidentes que hace dos días fuimos convocados por la Secretaría de Bienestar en las instalaciones que hoy ocupa la Guardia Nacional para el proyecto de coordinar, de plantear la logística y hacer una y visitar los lugares donde, pues prácticamente ya son cinco de los posibles lugares para poder vacunar a nuestros adultos mayores, en la cual, preciso, Connie, esta información que ha confundido mucho a nuestra sociedad, Puchiteca y nuestras agencias municipales, aún no hay fecha definida, lo decimos con precisión. Lo que sí puedo decir y asegurar, por instancia, de la Secretaría de Bienestar, es que ya estamos a unos días, ya estamos a unos días, para no errar en esta información, porque se ha dado información que ya va a ser este sábado, que va a ser este domingo. Lo que sí puedo decirte, Connie, que ya como ayuntamiento que estamos coayuvando con las dependencias federales de bienestar, es que ya estamos preparados para que pueda aplicarse la vacuna con la infraestructura, los lugares que ya están contemplados, como es el Instituto GECID, la Escuela Daniel C. Pineda, el Tecnológico del Istmo, y también la Escuela Secundaria Eleonoro Chávez Castro, y el último punto es el Auditorio de la Lorenza Santiago. Luego, ya hicimos una comisión del ayuntamiento que está integrada por DIF, Comisaría de Seguridad Pública, Dirección de Salud, y nosotros nos vamos a dar las condiciones, Connie, como son el arrendamiento de sillas, de estancia, si es necesario, baños móviles. Nosotros como ayuntamiento vamos a apoyar con una pequeña merienda o alimento para los adultos mayores y con agua para que no se deshidraten los adultos mayores, y mencionar que ya lo preciso, ya estamos listos para que nos puedan notificar la fecha, y también informar bajo todos los medios que estén a nuestro alcance para que se puedan vacunar los adultos mayores. En torno al padrón, Connie, era la interrogante que teníamos, tú muy bien sabes que se había abierto al sistema nacional un registro, ya se pensó a través de la Secretaría de Bienestar, que se van a vacunar todos los adultos mayores que lleguen y acrediten ser mayores de 60 años, y hoy nos informan que también si hay migrantes que se acerquen al lugar y acrediten que son mayores de 60 años, también se van a vacunar, porque esa era la duda, si no se había registrado, que si cuántas vacunas iban a llegar, si era el padrón del INE, si era el padrón del INEGI, se van a vacunar todos los adultos mayores que lleguen, Connie, y también manifestar que no sabemos, no sabemos si va a ser dosis única o si es la primera dosis, para no estar mal informando, lo importante es que ya en unos días, a la brevedad, vamos a estar ya vacunando a los adultos mayores y por supuesto que el ayuntamiento está coadyuvando en toda la logística para poder hacerlo de manera coordinada. Sí, entendemos muy bien el punto que nos planteas, presidente, pero también desde luego salta la duda el por qué no dar una fecha y poder organizar de mejor manera el traslado, el transporte para los adultos mayores a estos puntos que básicamente están en Juchitán. Lo comento por los adultos mayores, por ejemplo, de las agencias municipales que muy probablemente a la hora de la hora de último momento se les avise que es el día de la vacunación, ¿no te parece un poquito como que necesaria la información más clara? Ahí te comento. Bueno, que haces esa precisión, en las agencias municipales se va a llevar a cabo en las mismas agencias municipales y también nos informó Bienestar que va a ser de una simultánea en todos los municipios de la región. ¿Qué quiere decir con eso? Que el mismo día, durante tres días, durante tres fechas, será en las cabeceras municipales en torno a mi municipio que me toca hoy presidir, en las agencias municipales será por un día. Cuando ya se determinen las fechas, las agencias por ser de menor cuantía número de habitantes, pues en un solo día ya se especificó, ya se visitaron las agencias, también van a ser en todas las esplanadas los domos municipales que tienen las agencias y en Juchitán van a ser por tres días en los puntos ya indicados, ya los supervisamos, ya vimos la logística de vialidad, la seguridad de las cosas y también del servicio de sanitarios. Y en torno a la fecha, CUNY, pues es una información que debería presentar la dependencia. Hemos insistido, pero también la dinámica específica que traen, por supuesto que en breve lo vamos a dar con mucha anticipación, eso creo yo. Incluido Santa María del Mar, presidente, que bueno, ahí tiene algunos problemas de comunicación, de transportación, concretamente, ¿cómo tienen ahí considerada la logística? También ahí se ha hecho la visita, CUNY, hoy todavía estoy recorriendo lugares, hay una ya instalada, ya se cumplió la comisión. Son 75 adultos mayores los que se encuentran en esa agencia y afortunadamente esperemos que también el clima nos permita ingresar, que ahorita prácticamente no ha habido fuertes vientos, pero ya también se hizo la visita en esta agencia complicada en su forma de su acceso. Repíteme, por favor, Emilio, los lugares que ha dispuesto el ayuntamiento para los adultos mayores de Juchitán, de sus agencias y también los migrantes, por favor. El instituto denominado, conocido como el Yesid, CUNY, la escuela primaria Daniel Tepinera, el Instituto Tecnológico del Istmo, la escuela secundaria general Eliodoro Chárez Castro y el Auditorio de la Lorenza Santiago, ubicado en la séptima sección. Muy bien, y aclarar, no hay una fecha oficial, no hay confirmación todavía de cuándo puede ser esta inoculación masiva. No, Juan, y no, esta precisa, se la vamos a hacer saber para que también nos ayudes a la discusión. Con mucho gusto, presidente, pues muchas gracias por la información y hasta la próxima. Gracias, Juan.